Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las presiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Bueno chicos, te traigo información sobre la Coca-Cola de Harry Potter, así es, entonces una imagen de una tajada de Pepsi y yo tomé la foto, pero bueno, no tiene sentido, pero bueno, da igual, ahí tenemos la de Coca-Cola, así es, de Warner Bros, esto, estas son según con IA, así que no es real, pero todo mundo queremos que Coca-Cola saque algo de Harry Potter, Y estos son ejemplos que podemos tener si Coca-Cola hace una conversión con Harry Potter, sería genial que sacan estos vasos, latas y botellas y todo eso sería estupendo. Ya te hace una conversión muy bomba con Marvel y me gustaría que haces que hagan con Harry Potter, la verdad me gustaría estaría genial tener estos vasos que ven aquí en sus pantallas, que está hecha por IA, pero sería genial que Coca-Cola saque las latas y todo eso de Harry Potter, la verdad me gustaría estaría genial con la nueva serie que es Harry Potter que se estrena por el 2016, sería genial que Coca-Cola se anime sacar algo. Y pues bueno, pues bueno chicos, recuerden suscribirse a mi canal, o si no, si no se suscriben, vendrá en Voldermont y los va a violar, así que suscríbanse, yo ser tu y me suscribo. Y en el próximo video, bye bye, chao. ¡Suscríbete al canal!